Tal día como hoy, 9 de marzo, pero de 1959, nació una joven rubia y estilizada que conocemos en todo el mundo, Barbie. Investigando para hacer este vídeo, me vi en un dilema. No sabía si hablar de Barbie o de que, tal día como hoy, 9 de marzo, pero de 2008, José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones de España. Así que decidí unir a Barbie con el expresidente, por lo menos etimológicamente. Vamos a ver si me sale bien. Si buscamos Barbie en el diccionario de la RAE, nos aparece esta definición. Mujer joven, estilizada y atractiva, que presta mucha atención a su aspecto y a su indumentaria. Su origen, evidentemente, es la muñeca, la marca registrada Barbie. El expresidente de España no está en la RAE, claro. Como mucho está su apellido, ya que Zapatero es quien fabrica, repara o vende zapatos. Pero el expresidente no tiene nada en común con un Zapatero, solo es su apellido. Zapatero llegó al gobierno de España en 2004. Era un político joven, con una imagen un poco ingenua, por lo que lo llamaron Bambi. Si buscamos Bambi en la RAE, veremos que es un cervato o ciervo joven, y su origen es Bambi, el cervatillo de la película que todos conocemos. ¿Qué conexión tienen Bambi y Barbie? Además de que empiezan con B, que son nombres comerciales que han pasado a la lengua para denominar al cervatillo o a la mujer que dice la RAE en su entrada. Ahora tú decides si he unido bien a Barbie y Zapatero.